saludos y este es el índic manifold ya está afuera del toyota tundra 2000 4.7 ya está afuera vamos a ver qué ahí está el starter marcha no sé que como más le dicen ese es el que vamos a cambiar aquí está enfocado para que lo vean cuál es la ubicación está en medio del motor ese es el motor lleva bastantes cositas que hay que cuidar no quebrar conexiones eléctricas conexiones de gasolina tubos del antifreezer paso al antifreezer cosas que hay que evitar que se quiebren está trabajoso miren ahí como que tenía un nido de ratones este tengo que sacar esa basura tengo que desconectar esas los nox sensor son dos sensores de vibración del motor y sacamos el el starter le ponemos el otro y bien vamos a sacar ya el starter ahora vamos a comparar los y que creen no es el estar es diferente este estar va en esta posición déjenme ver qué le pongo por acá aquí ahí está esa es la posición que va y esa es la posición de este otro miren no queda es al contrario este es así porque no hay espacio donde ponerlo así que tenemos un un problema que es diferente si ven la punta esta es el bendix este la base de este se sostiene sobre de esto y éste no lo tiene tampoco además de que la posición es diferente aquí está el linte y manífor bueno aquí ya tenemos un problema de rom parts así que vamos a llamar al dueño del vehículo para que vaya a la autoparte y le den el que corresponde mis intenciones siempre son hacer un trabajo eficiente pero a veces este las circunstancias no nos nos permiten porque éste este es el troll body que lo tuve que despegar y eso es para la aceleración yo creo que hasta aquí lo vamos a dejar y les tengo noticias después a ver qué fue lo que sucedió porque tienen que cambiarme esa esa parte así que los invito para un nuevo vídeo cuídense donde quiera que estén hasta luego